CIRCULO BLANCO, 1968 ¡Espera! ¡Para! ¡No! ¡Para! ¡No! Por favor, no me hagas daño, no me hagas daño Espera, no voy a hacerte daño Solo dime qué estás haciendo aquí ¿Es policía? No, no, soy... No ¿Quién eres tú? ¿Me estabas robando? No No, es que... Es que vi lo de esa mujer Por la tele ¿La conocías? No, no, no ¿Y entonces? ¿Y tú quién eres? Si no eres policía, ¿qué...? Yo... Tú también has soñado con ella, ¿verdad? No No